Necesita recaudar 84 mil dólares para viajar a Houston, Estados Unidos, para someterse a una operación. Para conocer más de esta historia, vamos a recibir a su mamá, Adriana Loarche. Muchas gracias, Adriana, por estar con nosotros aquí. Bienvenida. No estás sola. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Contanos, bienvenida, Adriana, ¿con quién estás? Sí, estoy con el papá, con Francisco. Francisco, bienvenido, también. No sabíamos que íbamos a estar. Bienvenido aquí en Desasunos Informales. Gracias por la mañana. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuéntenos cómo es actualmente la condición de Sofía, cómo está en este momento. Bueno, Sofía, estando en reposo, en casa, con sus actividades normales que hace cualquier niño adolescente, transitando sus clases por Zoom, como todos, y hace un poco la pandemia que disimule más su situación y pase más desapercibida, ¿no? Este, ella actualmente lo que le pasa es que desatura mucho, entonces no puede hacer ningún tipo de esfuerzo. Bueno, los bailes de TikTok, que antes se hacía, bueno, ni que hablar el patín, este, pero esas actividades se disimularon un poco por el tema pandemia. Entonces eso a ella le ha jugado bastante a favor. Pero bueno, lo que es reírse a carcajadas con una amiga, por ejemplo, hay que estarla controlando. Este, cosas cotidianas que a veces los papás, este, ni siquiera prestamos atención. Sin embargo, para con Sofía, el ojo siempre está, esa mirada está encima, porque eso la complica bastante y hace que desature aún más. Ahora, Adriana, hay un horizonte claro que es Houston, Estados Unidos, esta intervención. ¿Qué significa para ustedes? ¿Cómo le puede cambiar la vía? ¿Qué es lo que se va a realizar allí? Sí, Sofía, se va a hacer un procedimiento cardiológico allí en Houston con otra tecnología que acá no la tenemos. Acá yo siempre comento lo mismo, tenemos muy buenos profesionales de mucha calidad y mucha humanidad. Hemos tenido un equipo médico que siempre nos ha acompañado desde que Sofía nació, porque su cardiopatía se diagnosticó al primer día de nacida. Pero encontramos allá una tecnología que aquí no hay, ¿no? Una tecnología de primera. El Texas Children's, que es a donde va a viajar Sofía, es uno de los referentes mundiales en la parte de cardiología. Y bueno, y allí le hacen un procedimiento con unos dispositivos que acá aún no se realizan. ¿Cuánto tiempo Adriana va a tener de recuperación luego de la operación? Un tiempo estimado. Bueno, nosotros estamos estimando que va a estar un mes por aquellos lados. Igual, hasta que no llegue allí y la evalúen, los médicos de allí, es todo un poco teórico, ¿no? Después, estando ahí, le hacen las evaluaciones, los distintos exámenes. Y ahí vamos a saber un poco más. Pero lo estimado sería un mes aproximadamente. Claro. Hoy decíamos en el comienzo del programa que tiene dos padrinos de lujo, ¿no? Como el chino Recova y Antonio Pacheco. ¿Cómo fue que se involucraron? ¿Cómo llegaron a ellos? Sí, sí. Todo este viaje que tenemos con Sofi ha estado muy angelado. La gente se ha acercado en forma espontánea, sin buscarlo siquiera nosotros, sin tener muchas herramientas. Somos una familia común y corriente. Y bueno, ya ha conmovido un poco. Y bueno, hay un productor que se conmovió bastante con la situación de Sofi. Decidió darnos una mano y bueno, nos fue vinculando con todos estos artistas que van a estar en el evento, con los futbolistas. Se creó ahí como una red solidaria, increíble. Y bueno, realmente estamos como muy conmovidos y han pasado cosas hermosas alrededor de todo esto, ¿no? ¿Qué dice Sofía justamente cuando ve toda esta movida, cuando ve que hay muchos, como vos decías, muchos involucrados que dijeron quiero estar? ¿Qué dice ella? Bueno, Sofi se trata de mantener al margen. Está empezando a transitar su adolescencia. Entonces, todo esto como que la inhibe mucho. El estar expuesta para ella es difícil. Ella incluso al principio, cuando empezamos con todo esto, que nos decían, bueno, hay que subir alguna foto, hacer una campaña sin siquiera una foto, es muy difícil. Y tratamos de respetar sus tiempos, ¿no? Pero nos llevó todo un trabajo con ella, que ella entendiera, que era la forma que teníamos, que no teníamos otra. Y fue accediendo de a poco a todo esto, pero siempre con la consigna que hay que respetarla y que ella prefiere no estar. Ella ve en privado, de repente, algunos de los videos que van apareciendo. Y, bueno, según su pediatra, dice, es muy inteligente y es muy saludable, porque es como que demasiada exposición. Muy adulta, ¿no? Y es adolescente, los adolescentes. Y nosotros tampoco. Y este sábado, entonces, es el evento donde van a ver un montón de artistas. Contanos un poquito a ver qué vamos a poder disfrutar en ese evento y además con lo mejor que tiene el evento, que es colaborar con Sofía. Sí, este sábado van a ver unos cuantos músicos ahí dando una mano. Van a estar también la Peque Sanders y el Colo, Eduardo, hay como conductores. Sí, exactamente. Y, bueno, va a estar el Reja, va a estar DJ Camilo, a ver, papá. Sí, Gerardo Nieto, después Nacho Ove también va a estar, no me acuerdo ahora, pero son unos cuantos artistas conocidos, ¿no? Inclusive se van a sortear diferentes cosas, ¿no? Claro, sí, es el streaming, sí, sí. Hay muchos, muchos premios para sortear que la gente muy solidariamente ha donado. Este, entonces, el streaming va a ser abierto, o sea, cualquiera puede entrar, tanto por YouTube como por Instagram. Este, y bueno, y en el momento de ese show, digamos, se va a aprovechar para hacer los sorteos. Y bueno, y que durante el show también la gente pueda colaborar, ¿no? Tanto por los 0900 como por los colectivos de Hábitat y de Redpagos. Este, pero es, este, quería aclarar que es abierto el streaming. Bien. ¿Cuál es el horario específico de que va a empezar el evento? Empieza a las 20 y 30 horas. El sábado 19 de junio, Día de los Abuelos, Día que estamos en familia, en casa. Y a las 20, 30 comienza. Calculamos que aproximadamente van a ser dos horas. Perfecto. Con toda esta cantidad de artistas que estamos viendo mientras hacemos la nota que aparece por allí. Inclusive, también está saliendo en pantalla las diferentes cuentas del Brow en pesos y en dólares. También para aquellos que de repente quieran colaborar. Y en Hábitat también hay un colectivo para Juntos por Sofi. Y la gente se puede, además, suscribir al canal de YouTube Juntos por Sofi. Y ahí van a poder acceder al streaming del sábado. Exactamente. Esa es un poco la idea. Que sea abierto. También agradecer a todos los que nos están ayudando en esta gran campaña, en esta gran movida. Y la idea es como que ir cerrando de a poco esta campaña. Y bien arriba, con alegría, como es Sofi y como lo merece. Que sea una celebración también. Totalmente. Sin duda que sí, celebrar la vida. Adriana, Francisco, muchísimas gracias por este contacto. Que salga todo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. A ustedes, chao, gracias. Muy bien. 10.46 de la mañana. ¿Hacemos una pausa? Pausita. Ya venimos. Ya venimos.